Pobre Chico Furegisi, el lateral ya lo hizo Banzioni Acelera, extienda, hacerlo a Lanzini, pasa a Banzioni En área está solo Simeone, el centro es para Simeone, ahí va Simeone ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 River! ¡Gol! De River apareció Giovan y Simeone y a los 9, a los 9 minutos de la primera parte River le está ganando Unipo, 1 a 0, así Simeone Allí está el partido, trabando Banzioni Van atrás el balón, para acá, Bainaki, pasó Banzioni, se mete Teo, ¿qué pasó? ¡Hay falta, sí, penal! ¡Hay penal para River! Se tomó su tiempo para decidirlo La marca señala el punto penal y dice, es penal Marca el penal Lunati, la chance ahora es para River con el partido 0 a 0 Aquí está la jugada, aquí está la reiteración, Barão En línea, pasos de carrera para el goleador Casi 16 minutos, aquí está Cavenagui ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de River! Roca, Banzioni, en turnito, centro peligroso para Teo ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Teófilo Gutiérrez a los 16 minutos En el primer tiempo no estaba bien centrado Y River ruida profundo, apareció Banzioni, lo metió en el área Y así está el colombiano, para ponerle un cachetazo Potente derechazo el arquero Sebastián Mollano Ya la pelota es del tucumano Cronovicter, este Banzioni Y aquí Rojas, el ex hombre del tomba Banzioni, toca a River, va para adelante, con vértigo Con precisión, centro de Banzioni, muy bueno, Sánchez ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! De la mano del muñeco, River juega, ataca Y se entusiasma con el bicampeonato Centro de Banzioni, volea magnífica de Sánchez River gana, apareció el campeón, River 1 Godoy Cruz de Mendoza, 0 en 2 minutos del primer tiempo Carlos Sánchez, que no lo grita por su pasado El autor del gol Ah, pero esto fue un golazo Esto fue un gran gol Pases continuos ¡Golazo de River! 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 Gracias por ver el video. Se desprende Kemenagui. Antes pasa por Mercado. Mercado y el centro viene pasadito. Espera a Banjioni para ganarlo. ¡Banjioni! ¡Oh! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Gol! ¡Gol! La metió. La metió primero Mercado. Después Banjioni llevando al ataque. La empuja. Mora. River 1, Belgrano 0. A los 32 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Mora, el autor del gol. Decíamos, el negocio de River tenía que estar por los costados. Debía abrir la cancha. Le empezó un lateral. Mercado. La terminó el otro. Banjioni. Y adentro Mora. También un poco de fortuna. Y sí, Banjioni. Le pegó para reventar el arco. Le salió un centro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Lo hizo Mayada Parecía cuando llegaba Carlitos Sánchez por el segundo palo, ¿no? Señoras y señores River 3 Destronjecero Colazo de River Mayada lo hizo Como lo dicho Dos contra dos por afuera Un envío Llega al respaldo